al parecer este año 2022 el fútbol femenil de colombia ha crecido bastante su nivel solo vean su gran actuación en este mundial femenil sub 17 celebrado en la india donde por primera vez la selección femenil de colombia llegó a una final de un mundial femenil por lo que en este vídeo veremos sobre la gran actuación colombiana en el mundial sub 17 en la india 2022 antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal apenas voy comenzando youtube y tu suscripción me ayudaría bastante ahora sí comencemos en sólo 10 meses desde enero a octubre de 2022 el fútbol femenil colombiano vivió esto fueron campeonas de la revelación scott sub 20 realizado en méxico llegaron a los cuartos de final y en el mundial sub 20 realizado en costa rica donde perderían ante las brasileñas también fueron son campeonas de la copa américa 2022 femenil realizado en su país donde la perderían también con las brasileñas pero en el mundial sub 17 colombia dio la gran sorpresa y su mejor actuación en esta categoría llegando a la india con un sueño levantar el título fueron emparejadas en uno de los grupos más duros el grupo c junto a españa que era la actual campeona sub 17 en 2019 méxico la subcampeona del mundo sub 17 que perdió la final ante españa y también estaba la selección de china su debut fue malo ya que a pesar de darle partido españa terminaron perdiendo 1 a 0 por su parte china de manera sorprendente vencía méxico 2 a 1 para el segundo partido colombia se enfrentaría contra china estaban obligadas a ganar y cumplieron derrotando a las asiáticas por 2 a 0 pero méxico también derrotaría españa 2 a 1 las cuatro selecciones quedaban para esta fecha con tres puntos todavía faltaba un último partido cualquiera que ganara podría pasar o quedar eliminados méxico y colombia se jugarían el pase a los cuartos de final ya que españa había derrotado a china ambas selecciones fueron fuerte pero colombia se impuso ganando 2 a 1 méxico tan cerca de empatar pero no se logró y con esta victoria colombia quedaba por diferencia de gol en primer lugar españa en segundo pasando los cuartos de final mientras que méxico tercero y china último quedaban eliminados en el grupo a pasaron eeuu y brasil en el grupo b pasaron alemania y nigeria y del grupo d pasaron japón y la sorpresa del torneo tanzania que derrotó a francia colombia en los cuartos de final se enfrentó a tanzania derrotándolas por 3 a 0 logrando así avanzar a las semifinales en los otros partidos eeuu y nigeria empataron 1 a 1 pero las nigerianas eliminaron a las estadounidenses en penales por 4 a 3 mientras que las alemanas derrotaron 2 a 0 a las brasileñas y las españolas vencieron 2 a 1 a japón ya en las semifinales colombianas y nigerianas se enfrentaron por el pase a la gran final el partido estuvo parejo ya que terminó 0 a 0 pero todo se decidió en los penales donde las colombianas ganaron 6 a 5 mientras que las españolas vencieron a las alemanas 1 a 0 increíblemente españa como 2019 llegaba nuevamente a la final de mundial femenil sur 17 se enfrentarían a las colombianas pero las nigerianas ganarían nuevamente en los penales obteniendo el tercer lugar en la gran final colombianas y españolas se enfrentaron por la gloria para la gloria España sorprendió con un primer gol, aunque se le fue anulado, ya en los minutos finales un remate vino a caer en la colombiana que se había tropezado con una española metiendo gol en su propia portería y con este único gol España se reconvertía en bicampeona del mundo sub-17 femenil. Colombia sub-campeona del mundo, así terminaba el torneo femenil sub-17. Si te gustó el video y quieres más contenido te recomiendo ver estos videos, suscríbete a mi canal y comparte el contenido, me ayudarías bastante, hasta la próxima.